Ok compadre, por aquí llegó el primer reporte de esta noche Vamos a enviar los cordiales saluditos para el gran amigo Nayir allá desde Rancho Nuevo, Puebla Y esta melodía va para él con mucho cariño, vámonos Allá por, Puebla, Puebla, Puebla ¡Oye el sabor! ¡Oye el sabor! ¡Esto va! ¡Para todo San Lorenzo! ¡Suena! ¡Epa! ¡Oye! 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 ¡Miradlo compadre! ¡Cómo bailan la gente de Rancho Nuevo, compadre! ¡Sabroso, sabroso! ¡Y saludos a la Uno, Puebla! ¡Ahí te vamos! ¡Ahí te vamos! ¡Ahí te vamos! ¡Oye el sabor! ¡Oye el sabor! ¡Retoilección! ¡Y nada más! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! Y la chica de rojo Baila, baila ¿Y cómo consta, compa? Rico, rico, rico Sala, dice ¡Hey! Y saluditos Hasta Pachuca y Dario, compa ¡Claro que sí, claro que sí! ¡A toda la familia Cano! Y en San Lorenzo ¡El estilo que marca la diferencia! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 Gracias por ver el video.